Bienvenidos amigos, después de pegarme un tiro el otro día con una pistola lila he aprendido, ya sé que hace mucho daño y prometo no jugar tan agresivamente con la pistola. Hoy es el día de pasarse granny de una vez, tío, me está costando demasiado este juego y encima si soy un poco gilipollas y me voy pegando tiros, pues me cuesta el triple, tío, pero bueno, vamos a ver si esta ya es la definitiva. Por cierto, hagan otra predi de si me paso ya este juego mugroso, joder, la verdad que está guapo, tío, me está gustando mucho, de mugroso nada, un respeto, pero ya va siendo hora de pasárselo. Eh, tumbados, arriba siempre se buguea un cajón, revisa bien, se buguea un cajón, what the fuck. Vale amigos, lo primero, venga, ya, mira, tenemos llaves, la all key de abajo, vale, pues lo primero que deberíamos hacer, bueno, esto también, vale, no hay nada, pues la all key y la dejamos en la puerta del sótano, venga, super tryhard. Sí, ya me lo sé, tío, cabrón. Sí, ahora sí que soy tryhard, de verdad, mira, 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 vale, eh, no sé a qué cajón te refieres, que se buguea, pero... La mesita de noche, uy, perdón, vale el destornillador, oye, pues de una, lo hacemos rápido, fácil y sencillo. Vamos a ver qué hay acá, ¿no? Destornillador nos vale para arriba también. Uy, ya ve, la carkey, ah, no sabía que había carkey, hostia, pues nos quedaba mucho entonces todavía. Vale, pues tenemos la carkey. Cuidado no nos rodeen, eh. Que, míralo, 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 sabía yo que venías por el ruido, te encanta el ruido, señora de 47 años. Tres, dos, uno, te hago el regate de Messi, me voy por aquí. ¡Wow, qué bueno, nene! Soy buenísimo, cabrón. Vale, voy para arriba, sí. Bueno, no quiero jugar, cállate. ¡Venga, hombre! ¡Venga, hombre! ¿Qué haces ahí, Drácula? ¡Drácula, siempre me la lía, Drácula! ¿Qué coño hace Drácula ahí, tío? ¡No es normal lo de ese hombre! ¡No es normal, no tiene sentido! No me ha dado tiempo ni a girarme, tío. He visto su cara de feo y me he quedado embobado. Me he quedado gilipollas, me he quedado... Joder, tío, empieza fuerte la cosa, ¿no? Empezamos muy potente. ¿Dónde vas para arriba, tío? Dejarme ir para allá. ¡Toma! A que venga, nena. Ahí está. ¡Joder! ¿Por qué...? ¿Pero esto se ha puesto nivel dios o qué pasa? ¡Hostia, que no se veía la Wingunkey! ¡Ay, esta es para allá! La que nunca consigo. ¡Uy, el diamante! Oye, oye, oye. Pues, ¿sabes qué? Vamos primero con el diamante, ¿no? Vamos primero... ¡Hostia, lo tenemos todo aquí! ¡Pero bueno! Tenemos cositas... ¡Joder, tío! ¡Vale! ¡Joder! ¡Joder, joder! ¡Vale! ¡Pilla! ¡Cago en top! ¡Pilla! Se habrá bugueado. No, y será verdad. Se ha bugueado. ¡Ay, señor mío! ¡De mi corazón! ¡Pero esto qué es! ¡Modo ultra insano! ¿Qué? ¡Pero que está en fácil, coño! ¡Yo no me río! ¡No me hace gracia! ¡Qué pesados! Tío, ¿esto qué coño es? Acaba de empezar la partida y no me dejan respirar, bro. ¡Qué estrés de juego! No hay nada por acá, ¿no? No hay nada. El otro día encontré algo apoyado en una pared, pero esta vez no. No son tan humildes. Va, amigo, va. Vamos al sótano. Si no es... Drácula me tiene hasta las pelotas, tío. ¿Sabes lo que es hasta las pelotas? Hasta los huevos me tienes, tío. De verdad que eres muy tonto y muy pesado, tío. ¿No tiene amigo? Yo no quiero ser tu amigo. Búscate a otro. Vale, vamos a ver si el Aisyu y el A... Me cago en todo. Vale, para arriba. Dime que no está el anciano. ¿Un destornillador flotando? No, para arriba no. Joder, para arriba no. Si lo que tengo que hacer es... ¿Qué mierda es eso? Tengo que ir al sótano, tío. Tengo que ir al sótano, sótano, sótano. Ay, de verdad, de verdad, de verdad, de la buena. ¿Aquí hay algo? Este es en el que dicen que parece que hay algo, pero... Es que no se ve, en verdad. Ahora después miro. Pero sí que es verdad que siempre que abro eso, pienso que nunca hay nada. Vale, aquí necesitamos la Wong Wong K, esa. Vale, esa la tenemos, tío. Esa la tenemos para ahora después. Y en el diamante puede servir. Oye, oye, que puedes... No... No sirve. Ah, mierda. Vale, amigos. Vamos por acá. Necesito ir al sótano. ¿Aquí hay algo? No hay nada, tío. O es la que se buguea, no lo sé. Luego miro si pone E o algo. Vale, vale, vale. A ver. Ok, vamos. Vía libre para el sótano, creo. Vale. Venga, venga, venga. Lo que no me fío de entrar al sótano es que enseguida te rodean, tío. Han venido los tres de golpe antes, cabrones. Ah, no vamos mal, no vamos mal. A ver. A la E. Aquí no he mirado antes si había algo. Voy a mirar por si acaso. No hay nada. No hay nada. Está todo en el comedor, creo, ¿no? Vale. Necesitamos la... La all-key la tengo, creo. ¡Oh, tengo la all-key! O sea que vamos a tener pistola desde ya. Eso va a estar chetado, ¿sabéis, no? Vale, a ver si pillamos algo acá o no hay nada. Qué raro, no hay nada. ¿En serio? Aquí recuerdo yo que el otro día sí nos dieron algo. Parece que hoy no... No, no. A no ser que esté bugueado y no se ve algo. Pero no. Tiene pinta que no. Vale, no sé si me habrán seguido. A ver. Por favor, no apare... Puto drácula, tío. El puto drácula de mierda, tío. Elendrina, déjame en paz. La all-key, esta es, creo. La all-key, sí. Sí, sí, sí. La all-key y esa. Vale, la all-key la primera. Para la pistola, que está tocheta. Va, 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 va. Por favor. No, tío. Este hombre es demasiado pesado. De verdad. En serio, me tiene hasta los huevos. Sin duda eres mi hard counter en este juego, tío. Me lleva 100-0, cabrón. Vale, acuérdense que eso lo tenemos ahí. Me llevan 100-0. Vale, viene por ahí la granny. Eso es bueno. Eso es bueno. Dime que el viejo no viene por aquí, si no estamos jodidísimos. Vale, y tenemos la handle en el microondas. Bien calentita. Vale, bien, bien, bien. Vía libre. Vía libre. Tenemos pistola. Ahora sí, ¿eh? Ahora sí vamos bien. Con la pistolica cheta desde el minuto 1. Y ya sé que tengo que tener cuidado con ella, ¿eh? Ya sé, ya sé, ya sé. Vale. O sea que si hay un bicho cerca, así me da un susto y le disparo rápido, me mato yo también. Tremenda F. ¡Bien! Sí, señor. Vale. Ah, claro. Aquí quitar esto. Vale. Ahora sí, chaval. Bien, amigos. Vamos. Solo nos han quitado una vida, realmente. O sea, vamos bastante chetaos desde el minuto 1. Eso es buenísimo. Vale. ¿Viene alguien? Creo que no. Y aquí no hay nadie, ¿no? Vale. Y aquí necesitamos la base. Menkey. Va. Bien. Ojo, hay algo en la pared. ¿Qué pared? No hay nada en la pared. ¿Qué hablas? No me rayen. No hay nada en ninguna pared. Cabrón. Ahí dejamos la OK, que creo que ya nos sirve. Va, venga. Ay, amigo. Te quiero. Larga vida al Drácula. Ah, bueno. Digo, ¿qué? Que se quite eso. Si no, creo que me mata. Vale. Buah, se ha quedado 10ísimo, cabrón. Vaya posa de Michael Jackson, nene. Qué máquina. Qué máquina, mi compa. Vale. Buah, pensaba que estaba muy cerca. Menos mal, tío. Está chetadísima, literal, bro. Vamos. Vamos. Vale, ya sé. Ya sé lo que quiero. Hombre, si viese al viejo y me lo cargase de una, estaría a gusto. Pero no creo. No creo, ¿no? ¡Oh! ¡Adiós! Vale. A la E. Tío. A el espacio, perdón. Vale, y ahora pilla la llave. No, se ha bugueado. No te creo. Se ha bugueado. Se ha bugueado. Se ha bugueado, tío. ¿En serio? No te creo. No te creo. No, no te creo. ¿Ahora qué? ¿La desplazo de un pistolazo? ¿Se puede? Se ha bugueado, tío. Se ha bugueado, tío. Gente, no es justo. Ahora, a lo mejor no me puedo pasar el juego sin eso, tío. Qué puto asco que se bugue porque esté debajo de esto, tío. No, no es justo. No es justo. Easy, espera. A lo mejor lo detecta como si estuviese aquí arriba. No te creo. No te creo. No me lo voy a poder pasar por eso, eh. Reinicio. Reinicio, reinicio. Se ha bugueado y le he dado sin querer a pegarme un tiro. Reinicio. Ven a tomar por culo. Puto juego bugueado de mierda. Me cago en todo, tío. No vale la predi. Devuelve los puntos, bro. No vale. A otra. Me cago en todo, tío. Se buguea. Hay que tener cuidado. No se nos caiga nada debajo de algún sitio porque pasa eso. Tenía la pistola y iba todo chetado. Venga, va, otra. No pasa nada. No pasa nada, tío. Me está... Me está costando de cojones el puto juego, tío. No puede ser, tío. Vamos. A por el arma rápido. Ojalá me den la all-key y el diamante rápido, tío. Va, full tryhard, tío. Qué rabia. Ahí vamos súper bien. Esa llave no la había conseguido nunca porque apenas se ve, tío. ¡Eh! ¡La all-key de una! Vale, vale, vale. La all-key de una, bro. Vale, vale, vale. O sea que ahí en esos sitios puede haber cosas también. Vale, el libro está ahí. El libro está ahí. No sé para qué coño es, pero bueno. La all-key, la all-key. Vale. La all-key. Ok. O sea, aquí tenemos que mirar. Vale. Vale. Sótano, sótano. Batería, ¿vale? Batería. Batería, batería. Joder, me pica la nariz. Batería. All-key y batería. No hay nada. Creo que voy a ir dejando la all-key. En el baño hay que mirar también, ¿eh? Tú me escúchame al lado del arma de la pared ahí para quitar con destornillador. Al lado del arma de la pared, ¿en serio? Vale, le echaré un ojo después. No, no había visto eso. Vale, dejamos ya la all-key y miramos aquí si hay algo. Vale, necesitamos el diamante de una. Y conseguimos el arma y nos lo pasamos fácil. Venga. Va, no pasa nada. Estamos bien. ¿Vendrán? Por el ruido puede que vengan, tío. Mierda. Dime que no. Uf. Madre mía. Joder. ¿Hay algo en el baño? No vi desde aquí. Vale. ¿Qué es ese ruido? ¿Qué? Joder. Qué molesto es que te pique la nariz mientras juegas a Granny. ¿Quieres jugar? ¿Quieres jugar? Pues me voy para arriba. Investigamos por arriba, bro. Ya nos... ¡Me cago en Drácula! ¡Me tiene hasta los huevos Drácula! Vale. Tío, el otro día en la pared había algo ahí apoyado. Justo ahí. Justo ahí. Vale. Tío, estén atentos por si ven algo que yo no veo o algo. En el techo no sé si puede haber algo... ...o no. Vale. Con la batería voy para arriba y la dejo ya cerca del coche. Yo creo que será lo mejor. Estoy rodeando la casa a ver si encuentro algo, pero... ¿En serio? ¿Me has visto, tío? No lo sabía. Perdón. A ver si aquí en la sangre hay algo o no. ¡I see you! Vale, tío, vale. Yo pensaba que estaba ciego ya. Pero bueno. Vale. ¡Vamos! Vamos. Vamos. Venga. ¡I see you! ¡Joder! ¡Qué lendrina de mierda! Me había parecido ver algo ahí. Tío, ¿en serio? Falta Drácula solo. Estará adentro. Pero a saber dónde está. Buah, seguro que me la lía el hijo puta. Con la suerte que tengo. Dime que no me la lía Drácula. Vamos a ver qué hay acá. Vale, bien. ¡I see you! Vale, no hay nada nunca en los cajones. O están bugueados. Una de dos. Típico muñeco de Granny. Oye, pues podría ser que lo vuelque y te dé algo. Vale. Esto por si acaso. ¿Ahí hay algo? A saber, luego miro si pone la E o algo. Lo que quiero es seguir mirando y la batería en su sitio. ¿Y aquí? Tío, este es inservible nunca. ¿Eh? ¿Hay algo? Ya verás, como por bobo va a venir alguien. Ah, no hay nadie. O sea, no hay nada. Parece que no hay nada. Y aquí, la guillotina, eso, cajones. Vale. Handel. ¡Jareputo! Handel es para abajo. Destornillador. Vale. ¿Tiene? Joder. Vale, necesito el destornillador. La batería. Hostia. Me deja rodeado. Vale, la dejamos acá la batería. ¿Eh? ¿Hay algo ahí? 5 barra baja 37. La tijera. ¿Por qué aparece Drácula en Granny? ¿Por qué? ¿Cuás, cuás, pero qué juego de mierda? Ja, 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 na. Es de la puta mierda. Joder, la polla, tío. Miren, wa, a, 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 soy Drácula y te chuparé el wiwi o no tumba o espera. No me vas a chupar los cojones. Cállate. Cállate. Ah, ah. Cállate, Irving. No me pongas nervioso. Retrasado. Vale, a ver. ¿Vale? Señora. Mierda, ese Drácula. Ah. Vale. No hay nada, bro. ¿Quieres jugar? ¿Quieres jugar? Sí. Vale, vamos a ver con el destornillador. Necesitamos el diamante, tío. El diamante en bruto, amigos. ¿Dónde estará? Y tenemos que ir al aseo también. Vamos a mi habit... Hostia, hostia. ¿Cómo suena eso, nene? Vale. Vamos de paseo. Señorito. Vale, venga. Ah, gente, que no lo pasamos, no lo pasamos, no lo pasamos. No lo tenemos que pasar. Vale, vamos a mi habitación. Hacer cositas. Vale. A ver qué encontramos. Ojalá sea el diamante. Sería un sueño hecho realidad. Oh, llave. Carkey no... Vale, necesito el destornillador. ¡Un saludo! La carkey no es tan importante todavía. Creo. Mi amor hablando de Drácula, una pregunta. ¿Qué? Si el se mantiene más vida que la sangre porque Drácula no chupa pitos. Cállate, esa ya me la han dicho muchas veces. ¡Un saludo! Pregúntale tú a él, yo qué sé, bro. Irving 505 barra baja 37. Ahí va el tonto de turno. Siempre te pongo nerviosa, ¿verdad? Sí. Señor cachondo, ven que te relamo los biotipos. ¡Que te calles! Estoy rodeado de viejos, cállate. Ah, 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 ah. ¡Vete a la mierda! ¡Pesao! Ojalá te deje Drácula sin una gota de sangre. Sin una sola. Vale, esta es para el carkey. Para el carkey, para el carkey, para el carkey. Pero a ver, ¿aquí había algo? Me distraigo y se me olvida ¿El libro puede ir aquí o algo? No, no sé Vale, esto lo quiero dejar cerca del coche Eh ¿Hay algo ahí? No me deja No sé Parece que no Eh, vale Y aquí tampoco, ¿verdad? No quiero tirar mucho la llave así Se va a bugear Vale Handel Vale, handel Y carkey Handel es para abajo Vale, carkey Eh, aquí realmente Míralo Es que se bugea, me cago en Vale, las tijeras ahí, ok Joder, con el lendrino A eso lo dejamos ahí No es necesario No me la juego Por si viene Mira, lo venía Si llevaba la batería para allá me la liaba, creo Vale, ¿qué necesitamos? El destornillador para la parte de arriba Y las tijeras que están ahí ¡Un saludo! Entonces, la llave Irving 505 barra baja 37 Cállate, Irving, déjame Lo ves divertido Vamos al aseo Vamos al aseo Vamos al aseo Eh, eh, eh Vamos al aseo A ver qué hay Eh, eh, a ver qué hay en el aseo Eh, 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 eh Vale, bien Por fin vía libre en el váter Nada Aquí nada Nada No me jodas No me jodas que no hay nada En el aseo, tío Joder, en serio O estoy ciego O no hay nada Parece que no hay nada Menuda mierda, ¿no? Qué decepción de váter Joder, anda que sí Anda que sí, bro Y el puto diamante Y el martillo Faltan muchas cosas Tío, falta de todo Eh, ¿dónde lo encuentro? ¿Dónde nos hemos mirado? No me acuerdo Vale, aquí nos hemos mirado Ah, mira, 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 mira Mira, 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 mira Mira lo que tenemos ¿Sabes qué significa esto? Que abrimos la puerta de las tijeras Vale Se desbloquean con esto cositas Ahí no hay nada Esto es mi habitación El destornillador está ahí, vale En mi habitación Porque lo vamos a necesitar ahora después El destornillador lo vamos a necesitar ¡En la endrina! ¡Para ya! ¡Ah! Voy a darle por culo al Irving o algo Va, venga Ve al tejado Es que no tengo el martillo Entonces no puedo todavía Ahí sí Joder, qué pesado No puedo todavía, tío Hostia, y la vieja por ahí, tú Qué pesaico Vale, no pasa nada Entonces, ¿pa' qué voy a ir? A lo mejor en el tejado hay algo Escondido arriba Joder, ¿pero esto qué es, tío? ¡Paren ya! ¿Dónde está lo de poner esta palanca? Aquí, según yo Aquí, 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 aquí Vale Vale, vale, vale ¿He visto a alguien? Vale, bien Ahí, ¿dónde hemos dejado la llave? Perfecto Nos falta el martillo Importante Si no, nos comemos una mierda, bro Vamos para arriba A ver si por casualidad Estuviese el martillo ahí Pero, oh, creo que no Sin el martillo no hacemos nada, tío ¿Dónde estará? A ver, a ver, a ver, a ver Veamos ¡Oh, el diamante está ahí! Martillo y tenemos diamante, tío Buah, pero ¿dónde estará el martillo? Voy a mirar todo el tejado por si acaso Pero yo, yo creo que aquí nunca ponen nada A ver Veamos No, no tiene pinta, ¿eh? O sí, ¿hay algo ahí? Ah, qué va O sí Ah, no es madera Madera vieja Guau, gente Ideas ¿Dónde puede estar el martillo? Vale, lo que sé Ya sé, ya sé, ya sé Ya sé lo que voy a hacer Necesitamos el destornillado Y las tijeras de cortar Para abrir Cosas Vale, bien Ha bajado bien Para abrir Cositas O sea, lo que hay arriba Y, 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 y Vale A ver Tenemos El destornillado en mi habitación Vamos a ir para allá de una Vale, bien No nos ve el tonto ese Pues espero No lleva escopeta En este juego Vale A mi habitación Eh, aquí no hay nada No Eh, vale El libro ¿Alguien sabe dónde va el libro? Por favor Que lo busque alguien En internet o algo Lo del libro Ya no es normal, tío Le podemos dar uso Y seguro que nos da algo Interesante Imagínate que con el libro Nos diesen el martillo o algo Buah, están todos aquí Hay que ir para arriba, tío Y están en medio Ojalá no se vayan para arriba No sirve para nada Creo que va arriba en el altar Pero él solo abre Abrirle A nosferatu Vale Dime que no Atraviesa paredes y todo Banto chetao Bro, que 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 Capaz y atraviesa la pared Y me mata, bro Super bug Vale, a ver ¿Qué hay? Mierda Pensaba que estaba el Drácula ahí ¿Y se podrá poner en esta estantería El libro o algo? Debe haber algo Que se nos escapa, tío Vale, mira Lo que sí sé Que vamos a hacer es esto Vale Bien Ahora necesitamos las tijeras Y en teoría Ya las tenemos Vale, no quiero hacer ruido Todavía La puta que me trajo, bro Joder Es pesado ese hombre Es pesadito Es pesadito Joder Pues nada, vamos para abajo Un saludo A ver Y para arriba 37 ¿No te parece buenísima La anciana esa, bro? Sí ¿Te imagina que tremendas cromadas De metralleta Debe dar esa vieja sin dientes Y ahora que viene con Drácula Incluido Que te haga el chupamatracas 3000 Drenasangres Permicida Doble invertida Contracción de la Te puedes callar Irving la boca Ya un poco Gracias Gracias Amable Amable Irving Eres un poco Hijo puta La verdad Sí Imagínate Tío Tiene que estar Interesante Sí Sí Drácula Drácula No me vas a dejar Hacer nada Drácula Mierda Lo malo que ahora Me van a rodear ¿Verdad? Vale, espera Le hago la invertida A cromada Bro Sí Le hago la invertida Porque si no Mira, mira Está temblando Bro Le va a encantar La invertida 3, 2, 1 3, 2, 1 Vale, vale La invertida A cromada 3000 Uh Gracias Irving Por enseñarme El protip Vale, bien Ahí hay algo Tío No Antes lo he intentado Y no Vale El de estos Niador El destornillador Eso es con la pistola Vale Pero necesitamos El martillo A toda costa Sin el martillo No hacemos nada Tío Ah, ¿dónde estará El maldito martillo? Es que no hacemos Nada Literal Sin el martillo Vale Eso ahí Y esto Por acá No está ¿Te imaginas Que está dentro El martillo? Y está bugueado El juego No Eh, no hemos mirado Acá No, sal ya Que nos rodean Y la liamos Uf Vale Míralo, tío Qué pesado El Drácula, eh El más chungo Del juego El Drácula De mierda Vale Eh, ¿dónde estaba? Eh, por aquí Creo Ven, ven, ven Ven para acá, papi Ahí, ahí Ahí, viejete Bien Vale, yo creo Que era Acá Acá Me da tiempo 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 Me da Mierda No sé ¡Ahora el martillo! De locos Ahora sí Ahora Mierda Mierda, tío Me han rodeado La vieja y el Drácula, tío Vale Una muerte Pero tenemos martillo Tenemos martillo Y tenemos diamante Vale Martillo Para ir Para el techo Solo nos mató Una vez Vamos de puta madre Vamos a tener Vamos a tener La pistola chetalla ¿Por qué? Porque vamos Con el martillo Al techo Pillamos el diamante Nos vamos al sótano Y ya tenemos Para pillar el martillo O sea que good Todo controlado Chicos Todo controlado Pero como Joder Nada más ha asustado Esta vez La verdad Pedazo de pesa Como sigan ahí Me voy a reír Me voy a reír Me han cerrado Todas las puertas LOL Guau Vale Dime que no Dime que se han pirado Ya o algo Vale ¿Dónde era? Era Vale Las tijeras Las necesitamos Para el coche Así que me las llevo Vale Tenemos el martillo ahí Entonces Las tijeras Las de Que te den Por culo Tío Sabes que Me voy a la mierda Tío Y voy a meter Un martillazo Ven 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 por aquí Adiós Gilipollas Vale Tenemos Cosas Me voy a ir Me voy a ir al techo Primero Va Que pesado El puto Drácula Vigilando todo Muy pesado El tío Demasiado Cancino Que coño Ha sido eso Vale Vamos Ya de una Un saludo Un saludo Gracias El altar Que no No habléis Sin saber Que ya lo hemos probado Anda Y no No es ahí Vale Bien Aquí puede Puede haber cosas También acá Veamos No hay nada En serio Ni nada Tío No No está No hay nada Vale El diamante Gua tío Es que van a venir Tío Verás que vienen Verás que vienen Bro Vaya hostia No Vale Eh El diamante No Martillo Martillo Que donde Donde Me cago en la puta Drácula Que pesado De mierda Drácula Vale Pues Lo dejo acá El diamante Y ahora vamos A por el martillo Si Drácula Quiere Que pesado De mierda Tenemos todo Aquí Literal Todo Vale El martillo Donde mierda Lo he dejado Aquí Justo al caer ¿No? Aquí ¿No? No Aquí Vale Le hacemos la misma Y nos vamos con el martillo Para caer Que le den al Drácula No 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 viene Vale Vale Es lo que quiero Que venga Es lo que quiero Vale Me da tiempo Me da tiempo en verdad Vale Y ahora por la otra Eres pesadísimo Eh Tronco Eres pesadísimo Tío Que pringado Ah Que vas de espaldas También Está esto loco Tío Ah Que ya no me ve Ok What Me da miedo Pero me da miedo Ese tío Vete a la mierda Estás loco perdido Está loquísimo Bro Que cojones A la mierda Eh Bueno Después miraré Si hay algo Drácula Adiós Por aquí no te tiras No tienes huevos Vale 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 Ya 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 Eh Bien El diamante Me lo he dejado Arriba Tío Pero es que El pesado De Drácula No me dejaba Vale Aquí corta el coche Hay que hacer cosas Ahora La paz Ok No la tenemos Pero bueno Ah Va Continuamos Voy a mirar la estantería Por si hubiese algo No hay nada Que yo vea Vale Yo diría que Yo diría de quitar el cepo este de en medio Porque nos va a molestar luego Mierda Como Como me hayan oído La cagué Espero que no Vale Pues no queda otra Que subir de nuevo Según yo Necesitamos todo lo de arriba El diamante Para el sótano Sobre todo Es importante Para Drácula Tío Ya no se va a ir de ahí El puto Drácula Pero viene Viene a gilipollado Vale Lo bueno que ahora Lo vamos a despistar Bien Me va a ver ¿No? Si o si Viene a gilipollado Perdido Joder Que pesado es Pesadísimo Lo bueno que de aquí A que llegue para arriba Le llevamos mucha ventaja Vale Esto ya lo hemos pillado No necesitábamos más ¿No? Vale Esto no sé Si lo miré o no Creo que sí Vale Me la llevo también Ya de paso Bien 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 ¿Qué dices? Ya ha venido No puede ser tan rápido Ese hijo puta Yo me voy Para el sótano Me voy Para el sótano Y me la pela Y el destornillador Por si acaso Lo necesito No viene Me han dicho Que en el sótano Habían visto Para abrir algo Con el destornillador Vale La batería También Ahí No sé Carkey No te bugues Tío Joder Pero se buguea Tío No te creo Vale Voy a aquí Bajar con esa Ya veo algo Me cago en la puta Vale Píllala No hemos mirado Ahí si hay algo Luego miramos Vale Aquí Lo bueno Que ya no pueden Pillarnos Pero Claro Hay que bajar el coche Vamos con el diamante Diamante Si o si Vale El arma El arma Che está ya Por fin Joder Venga Sótano Sótano Bien He hecho bien Quitarme eso De ahí Sótano ¿Por dónde era el sótano? No sé Dónde están los viejos Se estarán apareando O algo No sé Mierda Ahí está No sé Dónde Ha visto Pero Vale Ok 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 Ahora sí Chaval Ahí tengo la llave Preparada Para el arma Vale Bien Esto nos da un respiro Enorme Enorme Vale Venga Esta llave ya Inservible Creo Vale Bien Tenemos la pistola cheta Amigos De loco Aquí Nunca hay nada Pero Por si acaso Y ¿Dónde? Ah sí Lo del Es verdad Es verdad Es verdad No lo había visto Estoy cieguísimo Cabrón Verdad Pues tenemos que ir Por el destornillador De una Toca destornillador Ya A ver Que hay ahí A ver No hemos mirado Que hay acá Si es que hay algo Tiene pinta De que no Yo recuerdo Que sí encontré Una vez algo Aquí Pero Esta vez no Vale Vale Pues Pues Yo sí que te voy a decir Ajá Fua Vaya hostia Mete esto Una locura La hostia Es que meta Ajá Ajá Vale Ok Que necesitamos La El destornillador Que lo he tirado Para abajo Estará en lo del coche ¿No? En teoría Vale Aquí no había nada Vale Le podemos disparar También a lo de arriba Cositas Toma chaval Drácula de mierda Que me tiene Ya hasta los cojones Falta la vieja No sé dónde Andará la vieja Pero como la Pille Me la cargo Vamos 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 chavales Vamos Eh Mire ya Verdad Si Cuidado No le de click Sin querer A la pistola Que Que mira lo que hace Esta loca Uh Anda mira ¿Cuál es? La paz Lo que Tenemos todo Lo del coche Tenemos que Tenemos todo Según Yo Tenemos Todo ¿No? A ver Espera Paso a paso Mira Cortamos esto Creo que lo tengo Todo Creo Eh No lo sé Vale Eso lo cortamos Vale La batería La batería Necesaria Vamos a tirarla Para abajo Ya La pistola La pistola Tío Vale La batería Pero creo que Lo tenemos Todo En verdad A ver La paz Los que Esta Ahí está La paz Los que Nene Tenemos Tenemos batería Tenemos Carcade Tenemos Las cuerdas Cortas Del coche Tenemos Todo Creo Eh No sé Me he quedado Con la curiosidad De que había Abajo Tío El destornillador La puta Que te parió Quiero el arma Por si acaso Pero creo que Nos lo pasamos Con esto Eh Ya habría Abajo Con el destornillador No lo sé Amigos La handle Vale Vamos 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 de una Para abajo Vamos de una Para abajo Espérate La handle Por si acaso Eh Por si acaso No nos lo hemos pasado Vamos a pillar La handle Pero yo creo Que lo tenemos Todos Creo La handle Vale Iriririn Tititin 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 Tin Tin Guato lo que tenemos Ahí tío No me dejan Aquí no hemos mirado Si había algo Ya por Curiosidad Nah No Vale pues Si creo Que debería estar Ojalá Porque mira que me ha costado Pasarme a esta mierda Me cago en Vale Solo pido que no se bugueen Los objetos No me jodas No te No te creo Se ha bugueado la batería No te creo No No te creo No te creo No 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 te creo No No me lo creo Se ha bugueado la batería En serio No No te creo Como se haya bugueado la batería Tío Tío Sería una pena Que ya lo tenemos No 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 te voy No 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 Este juego Es una puta mierda Tío Este juego Es una basura Se buguea Tío Cuando ya lo tenía Pasado Cuando ya lo tenía Pasado Eh Ah el destornillado Vale pues Voy a tener que ir Hacho en serio Tío No Que injusto Que injusto Tío Voy a tener que ir A ver si me lo puedo pasar De la otra forma O algo Porque con el coche Ya no puedo Tío Putada Recemos Vale Adiós A ver si Hay otra forma De pasárselo No En teoría Agáchate Ahora probaré Pero se ha bugueado Eh Hacho Está guapo el juego Pero si se buguea Pierde toda la puta gracia Tío Pierde toda la maldita gracia Tío Que decepción Como no me pase Esta partida O sea Literal Lo tenemos Todo hecho Ja 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 Ríete de tu prima La pistola Que no va la pistola Para desplazar objetos Coño Lo hemos probado antes No va Amigos No va A ver Que hay Que hay Que es No hay nada Me estás vacilando Ah vale Vale Si si hay Pero es que Se ve como el culo Y estará bugueada También No te jodes Míralo Cuesta la vida Pillarla Bro Vale Esto es para lo de arriba Vamos a ver Otra cosa que nunca abrí Vamos a ver Que hay Disparate Que me dispare Yo pa' que Pa' que me maten Y Pero si va a seguir Bugueado Cabrones Pero que ya he probado Joder Tío En serio A ver Por favor En teoría debe haber otra forma de escapar No sé No lo sé No lo sé Pero necesitamos la base Menkey En teoría A lo mejor en el sitio Con esta llave Está la base Menkey Vamos a ver Que asco de bugs Que asco De bugs La verdad El juego me ha gustado mucho Me ha gustado mucho Excepto el lendrina Pero Jode la experiencia El juego Esos bugs Tío Que después de un rato Aquí currándotelo Que cuesta pasárselo Se bugue Jode mucho Tío No sé si hay alguna forma De buguearlo O no La verdad Pero bueno A ver Que hay acá La base Menkey Con suerte No lo pasamos Por el sótano What Ah que aquí Está la escopeta Que cojones Pero que cojones Que Ah si Le he dado Coño Vale La base Menkey Bro La base Menkey Oye pues Está guapo Esto Ha estado guapo Ha estado guapo Pero si efectivo Oye pues Puede que no lo pasemos Por el sótano La base Menkey Y lo otro Que tenemos Era la handle Que ya lo tenemos Abajo Creo Vale Veamos 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 A ver Yo creo que Con suerte Si A ver Lo tenemos ahí Tenemos que llevar Las dos cosas Martillo Llave Llave A ver si Sigue bugueado Lamentablemente Si Parece que si Los objetos Se quedan Debajo De alguna Cosa Se Buguean Así es El puto Juego Bueno A ver Ah Podría haber sacado La handle Soy gilipollas Ahora me tengo Que pegar Dos vueltas Bueno Igualmente Tengo que ir Dos veces Vale Vamos al sótano A ver Que tal Pero disparale Pero vamos A ver amigos Estáis tontos ¿Verdad? Antes le he disparado Os estoy diciendo Que no funciona Dispararle Que no se va A desplazar El objeto Por dispararle ¿Por qué Sois tan pesados Si os digo Que no Que ya lo hemos Hecho antes ¿Por qué Coño Molestáis Con lo mismo Bro Irving 505 Barra Baja 37 Lo que pasa Es que eres Gilipichi Y se te atoraron Cuatro duraznos En el ojete Solo agáchate Y ya bro Puta madre Todo es culpa Del tetan De Mariano Me cago En tu vida Mariano Porque causas Esto en mi Ay Cuidado Tío Pero por aquí Se podrá escapar Porque claro Esto es para algo Y antes no me ha dejado Salir No me ponía nada Pero yo creo que es porque A lo mejor está bugueado También No sé Pero bueno Disparar Agacharse Darle muchas veces Bro Ahora probamos Espérate Espera Va a venir alguien ¿A que sí? No Vale Nos quedaría la handle Para eso Mierdas Dios Lo que ha faltado Cabrón Puto vampiro De mierda Sabía yo Que venía ya La manija Esa de antes Ya Mierda Y si Vale Vamos para arriba Por la manija Ahora faltará La vieja Aquí también Vale Veamos Pues ojalá Y podamos pasárnoslo Por ahí Tío A ver Tengo el arma También Vale A ver Vamos a probar eso Pero ya os digo yo Que no Ya os digo yo Que no Mira Agacharse De nada Sirve De nada Veis la E En ningún momento La pone Se ha bugeado Mierda Le disparo Pues En serio Me mata Desde Desde ahí Me mata Que dices Que dices Que dices Increíble Pero si estaba lejos Cabrón ¿Qué hago en la hostia? Ah Vamos para arriba Otra vez Qué pereza Cabrón A ver Curioso que cuando muero Se cierran Todas las puertas Curioso Curioso A ver Un saludo Mierda Irving 505 Barra Baja 37 Te dijeron Que no podías ser Más imbécil Y te lo tomaste Como reto Juaz Juaz Jajajajajaja Irving Irving Y sus bromitas De mierda Juaz Juaz Ponía Báteria Ahí Lo ponía Cuando me metí Un trompazo Contra el suelo Joder Agua en la puta Batería ¿What? A lo mejor Ahora sí Y ese protip Hermano Pero bueno Pero bueno Y ese protip Mi amor Es que espectáculo De protip Amigos La pan lo que Pues solo quedaría Desboguear Esa llave De mierda Esa llave Que creo Que no la vamos A desboguear En la vida Pero a lo mejor Si le metemos Un tirito A lo mejor Sigue bugeada Jajajaja Esa me da A mi que no Gente Esa me da A mi que no Esa me da A mi Me da A mi que no Su puta Madre ¿Qué? ¿Qué? Espera 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 Que te desbogueo El juego Espera Que te desbogueo El juego Bro ¿Cómo se agacha A la C? Espérate Espérate que soy Gilipollas Me estoy poniendo Nervioso Hay que desboguear El juego Sí, 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 sí Qué rico No me lo creo Me voy en el carro Hazme el amor Slendrina Adiós Ya Ya, ya Nos vamos Nos vamos R Ya tío Arranca Coño No va ¿Cómo se arranca el carro? No, no va Su puta madre Eh Gente Cómo se usa Cómo se usa La llave En el carro No será Para abrir What the fuck No, sigue Bugueado Cómo Cómo se usa La llave En el coche Pacho Bro Estoy to rayado Cómo se usa Y si no Me voy con la Handel Por la parte De abajo Abre la puerta Por fuera A ver Falta algo ¿Qué? ¿Y una mierda? ¿Qué? ¿Qué dices Tío? ¿Qué hace Drácula Chupando Puertas Ahí Tío Esto es Increíble No me pueden Matar más O me eliminan ¿Qué cojones Hace Drácula Ahí Tío Yo flipo Ya Con este juego Yo flipo En colores Yo flipo Entero En fin Tiene muchos fallos El puto juego De mierda Vamos a ver Qué A ver qué Coño pasa Con la puerta O algo No, pero La llave del coche Está hecha Aposta Puede ser La llave del coche ¿Cómo la uso Tío? Es que tengo El juego Casi pasado Tío Cago en todo Ya Y por gilipollas Ya verás Como Astro tío Aquí pasárselo Ahora estará Drácula Al otro lado De la puerta Si me acerco No, me he acercado Para ver si necesito Algo Para abrirla O algo Mira, ahí hay algo Nah, no creo que esté Si ahí no pueden pasar No, pero No sé Tío ¿Cómo se escapa Con el coche? Pero abre la puerta Que no se puede ¿Cómo se abre? Que no se abre Coño Que yo sepa Eso no funciona Usa Usa W W W Para acelerar ¿En serio Se puede una vez Estés dentro del coche? No me jodas No creo No, a ver Tío, viene Drácula Vale, lo bueno Que Drácula Ya no me va a molestar Vamos Para allá Tío Vamos La llave se llama Carkeila del carro Ya la tengo Pero ¿Cómo se usa? Coño Es que la tengo ya A ver, tío Nos queda poquísimo Por favor A ver si no tengo La mala suerte De que De que La madre que me parió Podría haber echado Por arriba Va por el techo Tío Vale, da igual Dime que no están Vale, es que realmente Lo tenemos todo ¿No? Lo tenemos Busca Búsquenlo Sí, porfa Busquen Como eso Algo Porque, tío Lo tenemos hecho No me jodas Aquí no hay nadie Ya lo tenemos Realmente La batería Abre la puerta ¿Se puede? Voy a ver Voy a ver Ojalá sea eso Vale, tengo la pistola Por si acaso No me voy a acercar A la puerta Mucho Porque Vale Esta es la Hostia Pues me tengo que acercar Sí o sí Buah No, no, no Puedo abrir Con la batería No, no sé Qué pasa Eh Ah, aquí Bajar el coche De ahí o algo No creo ¿No? Ábrelo Desde afuera Pero ya Pero ahora ¿Qué? No será Otro bug El que no se pueda Bajar No me jodas Ah, yo no puedo Escapar aún ¿Por qué? ¿Qué necesitamos? ¿Qué me falta? Que desde afuera No puedo abrir la puerta Que he ido Y no he podido Abrir Usa la llave por fuera Con la batería Dios mío Que no va la batería Me cago en todo Corta la soga Con las tijeras Seguro Gasolina No Tío Mirad un vídeo En YouTube o algo Abajo de la puerta Hay dos candados En serio Hay dos candados Ahí abajo No hay nada Cabrón Bueno Es que no se ve Realmente Ah Ah, sí No, pero Ese candado Es el que hemos quitado De eso, coño Eh Pues no sé Qué hay que hacer La verdad Eh No le hagas caso A los del dos Corta las cadenas Puede ser que haya Que cortar esto Y las tijeras No me jodas Que las tenemos arriba No me jodas No me jodas Que las hemos dejado arriba Vamos a hacer una cosa, tío Voy a intentar Escapar por abajo Que creo que también Lo tengo hecho Vale Eh Lleva la pistola 100% 100% Es lendrina de mierda, tío Qué haces aquí, tío Está abierta ahora What Se ha bugueado Pero qué cojones Pero por qué no puedo escapar aún Pero bro What the fuck Esto es muy raro, eh Falta algo aquí O qué O por qué no puedo escapar Halo con el lendrina primero Que haga que ir con el lendrina La llave Ah, que es verdad La llave, coño La llave No, pero ¿Y la llave del coche? Aquí Vale, voy, voy, voy Te imaginas Mierda Ahora sí me deja Vamos a ver si me deja Por favor Dime que sí ¡Sí! ¡Ahora sí! Písale, nene Písale, hostia ya Me cago en todo Con el juego de los cojones A la mierda Ya era hora Dios Toma Pistolazo pa' todo A la mierda, abuelos Tuparla ¡Ojo! Que se le han cargado esto Míralo El Drácula de mierda Es el malo Fin Bien, por fin Ya era hora, hombre He estado ya hasta los huevos Que se me había bugueado Y todo, tío Ya era hora Borre ese juego de mierda Las cosas como son El juego está guapo Lo hemos pasado de puta madre Con el juego No es un juego de mierda Lo único mierda Los bugs Los bugs Eso es lo único mierda Pero el juego a mí me ha molado Está guapo ¡Amigos! Nos pasamos Granny 4 Después de Ya he perdido la cuenta De 4 intentos Por lo menos Ya era hora Espero que les haya gustado Granny de vuelta por el canal Se agradece Si dejan un buen like Suscríbete Si aún no lo has hecho Y nos vemos En la próxima Chao, chao Un saludo Adiós